Si hasta el 5 la autoridad no nos llama a dialogar, lamentablemente de acuerdo al consenso que hemos hecho con los diferentes dirigentes a nivel nacional, nosotros estaríamos ya no dispuestos a dialogar y llegar al día 8. Vamos a conversar ahora con Giovanni 10, el expresidente de la Confederación de Transportistas Terrestres y de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal. Paro el 8 de noviembre, paro indefinido han anunciado Giovanni, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Disculpa, lo que pasa es que estuvimos viendo un tema de seguridad acá en el Callao y me encuentro en la calle, pero ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la entrevista. El tema de seguridad del Callao es un buen tema por el que has empezado. Hace algunos días venció el convenio entre la policía y la autoridad del Callao y las cosas se están resolviendo a balazos. O sea, tú llegas con un camión o sales con un camión con carga y tienes que arreglarte a balazos con los delincuentes. ¿Cuánta gente ha muerto en los últimos días, Giovanni? Mira, hace cinco días se ha cortado la presencia policial que teníamos acá en el puerto del Callao y se ha vuelto tierra de nadie ya que la mayoría de la delincuencia ha asaltado contra los conductores y camiones que ingresan y salen con carga del puerto. Hemos pasado algunos videos, han habido balaceras. Prácticamente ahorita los traportistas se están defendiendo con seguridad privada, pero hasta la seguridad privada ya no quiere participar porque están siendo amenazados. El día de ayer, dentro de la defensa de los traportistas y la seguridad, lograron abatir a dos delincuentes, los han herido y ahora la familia de estos delincuentes salen prácticamente a amenazar. A los conductores, a los de seguridad, poniéndose como tierra de nadie en este momento, Nicolás, y hemos mandado cursados cartas al MTC para que se renueve el convenio policial, pero a la fecha no tenemos respuesta como en muchos temas que no tenemos respuesta. Qué cosa increíble esto. Yo he visto las imágenes, no sé si las podemos pasar. Es impresionante, ¿no? Porque salen los camiones y de todos lados aparece gente saqueando eso, que es evidentemente que está gente recontraorganizada. sabe sobre qué camiones irse, además, ¿no es cierto? Sabe lo que están llevando y por supuesto tienen cómo reducir eso que se roban, porque tiene que haber gente que les compre lo que se roban de los camiones, ¿no? O sea, pero tú dices, no hay convenio, o sea, el convenio venció, entonces la policía ya no se hace responsable y que pase lo que sea en la calle. Es correcto. Lamentablemente no hay una función directa de la policía. Cuando se hacen este tipo de convenios se vuelve todo económico y cuando hay que hacer funciones no hay o sencillamente no hay la cantidad de policías que normalmente lo que siempre ha dicho, digamos, la comandancia general del Callao, la falta de efectivos no permite que tengan una seguridad constante. Pero yo quiero rescatar que el puerto del Callao mueve el 85% del comercio exterior. Por lo tanto, los impuestos que se pagan, digamos, la actividad en sí es muy fuerte. Deberíamos tener cubierto esto con la seguridad. Sin embargo, con esto del convenio policial y con la duda de que no se pueda renovar, sencillamente esto queda al aire e inseguridad para todos los que usamos el puerto y sobre todo las mercaderías que están sufriendo robos constantemente. Y realmente lo que más afecta es la seguridad y la vida humana de los conductores que se ven amedrantados pues día a día. ¿Cuáles son las razones del paro, Giovanni? O sea, acabamos de hablar del tema este de seguridad del Callao, que es un tema muy puntual, pero muy serio. Pero ustedes tienen, he visto una lista de reclamos, de temas además que tienen mucho rato discutiéndose, ¿no? Nicolás, yo primero quiero aclarar algo, que la Confederación de Transportistas Terrestres y la Unión de Gremios de Transporte somos gremios totalmente apolíticos. Sin embargo, ante una no reactivación y una estabilidad jurídica, a nosotros nos afecta el cuanto al movimiento económico, el traslado de las mercaderías y todo lo que depende dentro de la actividad del sector transporte. El punto principal, los petitorios se han dividido en dos. El primer petitorio es un petitorio de manera coyuntural que afecta a toda la modalidad de transporte, siendo nuestro punto más fuerte el tema del combustible. Quiero hacer mención que el combustible del noviembre a la fecha de hoy ha subido 57 veces y se ha hecho una costumbre que todos los jueves de cada semana aproximadamente 50 centavos, o sea, ya fue descarado. Sin embargo, hemos presentado cinco documentos al Ejecutivo con la intención de que vean nuestro pliego de reclamos que está en el petitorio 1 y 2, ¿no? Sin embargo, a la fecha no hemos tenido respuestas claras. Reconozco que por algún lado ha habido una apertura a una mesa de trabajo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de temas que nosotros ya veníamos mostrando. Si estamos teniendo un problema con la... No lo sabemos, ¿no? Pero en paralelo nos vienen subiendo el combustible, los peajes, se había anunciado nuevamente otra alza, hasta el momento pagamos los peajes más caros de Sudamérica, 13 veces más caros. Estamos exigiendo la modificación y reestructuración de la SUTRAN y ATU por las fiscalizaciones abusivas que existen, ¿no? Y la falta de condiciones para el transportista, sin embargo, los fiscalizadores están al frente de todo esto. En temas normativos es importante la... digamos, la simplificación administrativa, que hay una serie de normativas que han salido dentro de los decretos 019, 017, que solamente... Estamos teniendo un problema... vamos a tener que complementar... Sí. ...la ley laboral de los conductores, ¿no? Ahora, Giovanni, ¿qué tendría que ocurrir de parte de las autoridades del gobierno para que el paro no se produzca el día 8? ¿Qué tendría que pasar en los próximos cinco días? Porque quedan cinco días, en realidad estamos dos, tenemos hasta el 7 a las 12 de la noche para que no haya paro. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que no ocurra el paro? Dejo claro también que hasta el momento nosotros nos hemos portado como gremios dialogantes, hemos abierto las puertas a cualquier conversación, sin embargo, hubo una reunión de acuerdos para este 30 y lamentablemente la cancelaron. Entonces, lo que nosotros buscamos son resoluciones, temas reales de solución que se puedan ver plasmados en resoluciones y no paseos como ya ha venido pasando, que siempre nos ofrecen algo, como ha pasado con los señores que hicieron el paro el 26, que les ofrecieron bajar el combustible de 70 centavos y en ningún grifo se nota hasta el momento. O sea, el grifo se zurra en el tema y hasta el momento nadie da solución y lamentablemente el MINEN y el MEF, que son los responsables de este tipo de situaciones que deben dar solución, hasta el momento no se pronuncia. Nosotros dispuestos a conversar, dispuestos al diálogo, pero también hemos puesto una fecha límite que es el 5. Si hasta el 5 la autoridad no nos llama a dialogar, lamentablemente, de acuerdo al consenso que hemos hecho con los diferentes dirigentes a nivel nacional, nosotros estaríamos ya no dispuestos a dialogar y llegar al día 8, porque venimos insistiendo, enviando cartas, abriendo las puertas, pero como verás, estamos día 2 y a la fecha no hemos tenido todavía invitación formal para el diálogo y buscar soluciones a los temas que tenemos en cartera. Y no es una cuestión política, quiero que quede claro, es una cuestión totalmente del sector. Yo sé por qué tu insistencia, has dicho dos veces, Giovanna, en esta entrevista que ustedes no tienen una agenda política, sin embargo, hay quienes sí tienen una agenda política, debe recordar cuando se hizo público, la existencia, no de la confradía del Pisco, que entiendo que es una reunión de gente que ocurría hace cierto tiempo para celebrar el Pisco, pero que lamentablemente se convirtió en una especie de espacio de conspiración para la vacancia presidencial y donde incluso hacían colectas para apoyar el paro y que el paro fuera... Es que hay gente que concibe que el paro de transportistas puede crear las condiciones para un clima favorable para la vacancia presidencial. O sea, ustedes son conscientes de que hay gente que quiere utilizarlos para sus propios objetivos políticos. Por supuesto que sí, Nicolás. Yo fui muy claro cuando a mí me entrevistó la señorita del diario, yo fui muy claro, a mí me llama mucha gente de diferentes gremios, que no necesariamente... Sí, está muy mala la... Los sociales que no son netamente transportistas y la oportunidad de parar esto y de frenarla tiene el mismo gobierno, nosotros, porque nosotros estamos dispuestos al diálogo. Acá no se trata de vacancia ni nada por el estilo, sino de soluciones al sector.